El hígado desempeña un papel muy importante en la vida de toda persona. Y es que, aunque la mayoría lo ignora, es el encargado de filtrar los desechos tóxicos de la sangre para prevenir el desarrollo de una amplia variedad de enfermedades. Se estima que influye en más de 500 funciones del cuerpo y, entre estas, se destaca su participación en los procesos metabólicos, la segregación de algunas hormonas y la desintoxicación del organismo. Sin embargo, como ocurre con los demás sistemas del cuerpo, sus labores pueden verse comprometidas debido al desarrollo de anomalías en sus tejidos o la acumulación excesiva de toxinas. Estas situaciones le impiden trabajar con normalidad y, como consecuencia, se pueden desarrollar enfermedades crónicas que afectan la calidad de vida. Debido a esto, cada vez son más populares los planes de desintoxicación que, a partir de ingredientes naturales, apoyan su limpieza antes de que desarrolle otras complicaciones. En este vídeo queremos compartir la receta de un batido casero de arándalos y remolacha cuya riqueza de antioxidantes y fibras apoya esta tarea. No dejes de probarlo. El batido natural de arándalos y remolacha une dos alimentos ricos en nutrientes esenciales que, tras ser absorbidos en el organismo, contribuyen a depurar el hígado ante la acumulación de toxinas en sus tejidos. Estos ingredientes se destacan por su alto contenido de antioxidantes cuya acción depurativa remueve las impurezas que viajan a través de la sangre. Contiene minerales como el potasio y el magnesio que, en equilibrio con el sodio, reducen la retención de líquidos y la inflamación. También aporta cantidades importantes de fibra dietética, un nutriente que ayuda a controlar los niveles de colesterol y las dificultades digestivas. Beneficios de los arándanos Los arándanos son una fuente saludable de compuestos antioxidantes, fibra y minerales esenciales que, durante años, se han aprovechado para prevenir y combatir varias patologías que afectan el organismo. Sus propiedades antibacterianas y antibióticas se han utilizado como parte del tratamiento de las infecciones urinarias, neutralizando la proliferación de los gérmenes. Sus compuestos desintoquicantes apoyan las funciones hepáticas y, a su vez, ayudan a evitar trastornos como el hígado graso y la cirrosis. De sus nutrientes cabe mencionar que contiene Vitaminas A, C, E Fibra dietética Minerales Potasio Hierro Calcio Taninos Beneficios de la remolacha La remolacha o betabel es uno de los vegetales que más se han utilizado para apoyar el proceso de depuración del hígado y la sangre. Conocida por sus aplicaciones culinarias, es una fuente orgánica de nutrientes esenciales que, tras incluirse en la dieta, le brinda muchos beneficios al organismo. Contiene altos niveles de antioxidantes y fibra, ambos necesarios para optimizar la desintoxicación de los órganos excretores del cuerpo. Estos, a su vez, brindan un efecto protector frente a los daños que ocasionan los radicales libres sobre las células. Aporta niveles interesantes de betalaína, betacianina y ácido fólico, todos necesarios para mantener el hígado limpio y saludable. Sus concentraciones de pectina, un tipo de fibra, contribuye a controlar el exceso de colesterol y la digestión de las grasas. En menor medida también aporta nutrientes como Vitaminas, A, del complejo B, C Minerales como el fósforo, zinc, potasio, hierro, calcio Aminoácidos Ahora veremos como preparar el batido de arano y remolacha para limpiar el hígado. Para desintoxicar el hígado con este batido casero es necesario que adoptes un plan de alimentación balanceado, rico en frutas, vegetales y agua. Procura evitar el consumo de alimentos ricos en grasas saturadas y azúcares, ya que estos interfieren en el proceso de desintoxicación. Por supuesto, trata de mantener alejadas las bebidas alcohólicas y el cigarrillo puesto que sus toxinas afectan la salud hepática. Ingredientes 3 remolachas pequeñas Media de taza de arándanos El jugo de un limón 4 tazas de agua fría Preparación Lava bien las remolachas pequeñas y pásalas a través de un extractor de jugos para obtener su zumo natural. Incorpora el líquido en la licuadora y, a continuación, agrega los arándanos, el zumo de limón y el agua. Procesa todo por unos instantes, hasta conseguir una bebida homogénea y sin grumos. Consume un vaso en ayunas y otro a media tarde. Tómalo durante dos semanas seguidas, cada dos meses. Lista para probarlo en casa. Si estás teniendo señales de tener el hígado intoxicado, prepara esta bebida y comprueba por ti misma sus beneficios. ¡Gracias!